Que toque, ya jugó el negro perata, el que va con toda tu cocina, con Daniel Macielo siempre, el que siempre me ha dado su fuerte. Ya llegó el verano, unruido sano,enzó Dominicano. La� Valptá y la C herb. Cuatro músicas, profesorki passive, con papel de individuo Pero la mente era ibero. La mente era positiva, lo que era la deóc. La positiva, lo colombiana. Tivo, tivo, si tu estas conmigo de es la amiga digo es tivo Ya llego el verano, unозможноito sano, un estratégito sans al futuro americano Ya llegó el verano, un porrito sano, un manquito sano como a los dominicanos. Ya llegó el verano, un porrito sano, un manquito sano como a los dominicanos. Ya llegó el verano, un porrito sano, un manquito sano como a los dominicanos. Ya llegó el verano, un porrito sano, un manquito sano como a los dominicanos. Ya llegó el verano, un porrito sano, un manquito sano como a los dominicanos. Como negro nunca se meta, cabrón. El negro pirata. ¿Qué es lo que? Ya llegó el negro pirata. Te va a controlar tu bocina. Cuando ayer mantiene siempre. Porque siempre va a dar su golpe.